En FM por Voz estás escuchando Errores al Aire, con Martín Gripo y Antonella Biondi. Las 10 y 21 de la mañana y seguimos con esto que es Errores al Aire por FM por Voz. Y en este momento estamos en comunicación con Verónica Gómez Suárez del Rotary Club de aquí de San Luis. ¿Cómo estás Verónica? Antonella Biondi te habla. Hola Antonella, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno Verónica, habíamos estado viendo que desde Rotary Club de aquí de San Luis iniciaron un nuevo proyecto, un proyecto vinculado a la vuelta de los chicos a la escuela, ¿no? Exactamente, como hemos hecho en otros años y como siempre lo hacen todos los clubes rotarios, acompañamos el comienzo de las clases de aquellos lugares donde, digamos, es más difícil tener acceso a completar todos los útiles. Entonces, bueno, este año en particular estamos trabajando en conjunto con algunas escuelas rurales, y en este caso para la escuela rural de Valde de la Isla, ¿sí? Que es una localidad que queda en el Trapiche, muy pequeña, y bueno, donde asisten chicos de bajos recursos y que tienen la necesidad de que les podamos entregar un útil nuevo para lo que ha sido la vuelta a clases. Gracias a Dios en las escuelas rurales el regreso a clases presenciales es completo, así que, bueno, ayudándolos en este comienzo. Claro, claro. Qué bueno que sea completo, digamos, en circunstancias donde quizás la virtualidad no es una opción, ¿no? Exactamente, en las escuelas rurales también lo permite la matrícula que tienen las escuelas. Por ejemplo, la escuela de Valde de la Isla tiene solamente 27 alumnos, entonces, a nivel de inicio están dadas las condiciones para que puedan volver todos los chicos, ¿sí? Por ahí, obviamente, en otros lugares, como es el Gran San Luis y, bueno, en otras localidades, se vuelve con esta nueva modalidad de burbuja, pero, bueno, en los colegios rurales se vuelve el total de los chicos. Bueno, Verónica, ¿y cómo puede hacer la gente para colaborar un poco en qué consiste puntualmente este colegio? ¿Cómo es esta de proyecto, perdón? ¿Cómo es la escuela, el nombre? La escuela se llama, ¿cómo se llama la escuela? Endaiza, no recuerdo bien el nombre del colegio, pero es la única escuela que hay en Valde de la Isla, ¿sí? Ah, bien. Asisten 27 chicos, nosotros vamos a estar recolectando todo lo que son los útiles, en esta oportunidad pedimos que sean útiles nuevos, ¿sí? Bueno, después cualquier cosita, la gente, si vos le querés dar nuestro número de teléfono que estamos publicando para que se puedan comunicar, nosotros podemos pasar a buscar las cosas, para que la gente colabore. Siempre la comunidad de San Luis es muy solidaria. Siempre que pedimos algo, responden al pedido del club. ¿Podrías decir el número? Lo vamos a publicar de todas maneras para que la gente lo tenga, pero como para quien lo está escuchando en este momento. Bueno, dale, dale. Les voy a dar mi número de teléfono que es 266-462-8819. Bien. Me llamo por teléfono, por WhatsApp, no hay problema, para que podamos pasar a retirar. Nosotros ya estaríamos, hemos extendido unos días más la campaña porque la íbamos a terminar este viernes, pero bueno, por ahí se ha comunicado gente y nos ha dicho que para el lunes o martes ya nos van a alcanzar las cosas y nosotros alcanzar las cosas hasta la escuela, vamos presencialmente hasta la escuela para poder entregarles a los chicos en mano sus kits escolares para que puedan dar comienzo a las clases. Muchos ya han empezado a asistir al colegio, en el caso este del Colegio de Valde de la Isla, pero bueno, a veces algunos no pueden empezar las clases justamente porque no tienen los útiles. Claro. Bueno, fundamental entonces esto de que sean útiles nuevos para los chicos del Colegio de Valde de la Isla. Exacto, exacto. Bien, Verónica, muchísimas gracias y seguiremos en contacto, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, quédense tranquilos que siempre les agradecemos muchísimo la oportunidad de poder publicar nuestros proyectos que es fundamental en los medios de comunicación para que la gente se empiece de lo que estamos haciendo. Sí, muchas gracias. 91.5 FM por Voz.